Hola a todos espero que les guste este cabling del creador en la descripción sin más que decir empezamos. Capítulo 5 de segunda temporada. Muere un pilar nos quedamos donde Musan se había enojado con la quinta, séptima y octava luna superior. Al día siguiente hice y despertaría junto a las chicas pero vio que también estaba Yasaka y todas estaban sin ropa. Kokusibo ya le mantense, tenemos que desayunar Yasaka 5 minutos más. Kokusibo se levantan o no duermen conmigo hoy así todos se levantarían y así Graifia y Benelana harían el desayuno Yasaka niños vengan a desayunar. Así bajarían Kunou, Milikas, Tanjiro y Nezuko. Así desayunarían. Kokusibo bien hijos les tengo una nueva noticia Tanjiro y cual es padre. Kokusibo que estoy comprometido con Yasaka y espero que la acepten como su nueva madre también Nezuko claro que aceptamos papá lo que queremos es que seas feliz Kokusibo gracias hijos. Yasaka espero que nos llevemos bien mis hijos y espero que acepten a Kunou como su nueva hermana Tanjiro claro que la aceptamos. Milikas así es. Así pasarían un rato y después de comer y luego llamaron a los pilares para una reunión muy importante. Rengoku estamos aquí patrón para que es la reunión muy importante Kokusibo bien hijos. Que como saben mi hijo Tanjiro y sus amigos y Usui se enfrentaron a los quinta, séptima y octava crecientes y pues suerte evacuaron a los que pudieron y que ahora la reina y su hija están a salvo. Y también para decirles que me he comprometido con ella espero que acepten eso Tomioka claro que lo aceptamos patrón Rengoku lo acepto también. Kokusibo gracias hijos míos y además debemos seguir entrenando para derrotarlos a una luna superiores. Y Musan Kibutsuji todos como orden de Kokusibo bien pueden retirarse. Así todos se irían del lugar así pasando los días donde los pilares entrenaban para seguir haciéndose fuertes y donde también las lunas hacían muchos problemas y los demonios poco a poco aumentaban. Y que también Yasakaisei salían a sus citas y mientras tanto en la fortaleza dimensional estaba Musan haciendo sus experimentos para hacerse más fuerte. Y derrotar ahora los pilares y que el sol no lo dañe mucho pero decide llamar a todas las lunas superiores. Gasper nos llamó señor Musan claro solo para decirles que necesito que maten a esos pilares. No puedo creer que los que mande huyeron de cuatro pilares y una demonio y no pudieron matar a la reina. Y ahora está en un lado de pilares. Como pudieron que pasara eso me han fallado. Y ahora y si quieren más de mi sangre deberán matar a su esposa o sus hijos. Hasta que no queden esos pilares ustedes son veinte y los pilares catorce ustedes podrán ganarles Rías eso haremos señor. Pero mis piezas huyeron por el sol Musan no me importa eso su deber es matar a los pilares. Me escucharon lunas superiores Gasper descuida pronto conquistar a el mundo se lo aseguro señor Musan bien largense. Así se irán del lugar pero las chicas estas tenían en mente a cierta pelirrosa y al recordarla empiezan a aumentar su poder. Rías maldita perra me quitaste a mi amado la próxima vez que nos veamos te mataremos ahora que somos más poderosas. A que no pronto hice y serás nuestro y nos importa si Musan mata a tus hijos solo te tendremos a ti nomás y no te arrepentirás. Te lo ya haremos tendremos muchos hijos y seremos felices como antes con eco. Así es a que no pero necesitamos derrotar a esos pilares y más que ahora milicas y kuno pronto estarán como nuevos pilares. Debemos comer más ganar más poder y más sangre del señor Musan y así hacernos poderosas culoca pronto mi amado Issei. Tendremos muchos gatitos y no te arrepentirás después de que lo hagamos en vez de sentir odio. Vas a sentir amor por nosotras tarde o temprano serás solamente nuestro. Mientras tanto con Issei este estaba hablando con las chicas sobre el asunto de los demonios Heroduo. Dime darling que harás con el asunto de los demonios. Es cocusivo debemos seguir cazando más demonios no podemos que Musan tome la cuidad venelana bien cariño solo espero que no pase eso cocusivo. Así es no quiero que les pase algo Heroduo bien darling iré a cazar demonios así este se ve a una rías y las chicas comiendo humanos. Pero ven a Heroduo yendo hacia un pueblo rías ahí está esa perra que nos quitó a nuestro Issei Miku. No te perdonaré me quitaste a mi compañero y a mi amor verdadero juro que tú serás la que lo pagarás con tu sangre a Kino. ¿Qué les parece Kaundo este sola? Lo mataremos toda zona me parece buena idea yo y Tsubaki creamos una barrera para que no pueda escapar Asia. Me parece buena idea ya quiero matarla con eco tranquila nadie nos ha podido derrotar antes nuestro Issei. Nos derrotó pero ahora que somos más poderosas no nos hará nada así pasando hasta la noche donde Seroduo había hecho su misión y se iba a retirar Seroduo. Debo ir a mi casa pero por si acaso daré un mensaje a mi cuervo que si en caso que si algo pasó así esta seguiría avanzando pero de la nada es rodeada por un escudo y de ella aparece Rías, Akino, Koneko, Asia, Sona, Tsubaki, Kuroka, Rosweise, Irina, Xenobia y Serafal todas tenían una mirada de odio aquí. Rías es obvio venimos a matarte porque tú nos arrebataste a nuestro Issei y Seroduo ustedes lo traicionaron y además él se juntó conmigo. A que no callate porque aquí será tu sentencia de muerte tú solo eres una simple humana cero se equivocan soy una cazadora de demonios Seroduo. Pilar de los pelos Kuroka no nos hagas reír chicas matenla así dando inicio a su pelea nota no se me ocurrió que respiración le iba a poner así que le inventé uno fin de la nota donde Seroduo. Daba cortes a las chicas que éstas se generaban pero Asia usaba su curación y eso ocasionaba que sus heridas que al parpadear se curaban así estaba enfrente de Rías que ésta usa su poder como defensa Rías que paso cero no puede cero respiración de los pétalos. Segunda postura cortes perforantes así está le corta los brazos que éstos se generan Rías vemos seroduo conviértete en demonio y si aceptas te dejaremos vivir y nos dejarás que Ise y vuelva con nosotros sero no se los permite. Así llegaría Kuroka con técnicas demoníacas que se lo lanzaría así a seroduo cero respiración de los pétalos. Cuarta postura pétalos salió pétalos que cubrió los ataques de Kuroka pero con eco le da una patada a seroduo que está lo esquiva y le corta una pierna que éste se regenaria y pega en su cara y la mando a volar hacia unos árboles seroduo maldición son muy poderosas por lo que veo en sus ojos cada luna representa su rango. Si me atacan todas al mismo tiempo no podré contarles la cabeza y no puedo escapar por este escudo es cierto el cuervo y vio que estaba el cuervo en un árbol y ésta le deja un mensaje que venga cocusivo y los pilares que aquí tiene a las lunas superiores y así el cuervo se iría pero Rías intentaría matarlo pero cero se lo impide. Así se tardía una dos horas el que mensaje llegue a Ise y Kuroka no importa si llegan los demás pilares ya estarás muerta pero en Rosuei se le da una patada seroduo que está escupe sangre y en eso Irina y Xenobia intenta cortarla a la mitad y chocan espadas Xenobia nada mal pero vas a morir elige ser un demonio seroduo respiración de los pétalos. Quinta postura pétalos perforantes las dos que éstas se generaban pero sale Miku que le da dos patadas en la cara en el estómago que ésta escupe saliva seroduo respiración de los pétalos primera postura cortescendente que ésta da un corte vertical que le corta el brazo a Miku que pero se regenera mientras tanto en el cuartel el cuerpo llegaría cuervo noticia noticia urgente seroduo está peleando con las lunas superiores y son puras mujeres necesita apoyo vayan a norte al norte y en eso cocusivo llama a Tanjiro y a los pilares y van para salvar la cocusivo carajo tardaremos dos horas en llegar seroduo resiste por favor mientras tanto con seroduo ésta estaba mal herida pero de la nada a que no le pega en las costillas que le los rompe de una vez pero usa la segunda postura que le corta el pecho y el brazo a que no no podrás con nosotras eres débil solo morirás vamos convierte en demonio y podremos seguir peleando seroduo no lo haré ustedes me quieren para que vuelvan con mi esposo y eso no lo voy a permitir hacia vamos únete será divertido. Rosweice si no quieres muere aquí técnica demoníaca cortes de sangre filosas así esta lanza cortes de sangre que seroduo al cortarlas se separan en partes que le cortan el ojo derecho el brazo y cortes en su cuerpo que ésta gruñe del dolor mientras que todas solo la ven con odio y burlamente de seroduo solo queda una hora y cuatro minutos tengo que aguantar a que no tus ataques solo son rasguños ves tú por otro lado tus el ojo derecho destrozado tus costillas son un desastre y también su cuerpo es un daño irreparable si te haces en demonio te genera y esas serían más que meros rasguños rías vamos danos hice y te dejaremos vivir y que si seroduo no lo permitiré cumpliré mi trabajo como cazadora de demonios todas tiene una voluntad a pesar de sus heridas tienes una determinada voluntad y esa postura es perfecta jejeje seroduo soy la pilar de los pétalos seroduo décima postura pétalos de la muerte todas técnicas demoníacas aniquilación así seroduo llegaría en frente de Asia que ésta ya estaba por cortarle la cabeza pero xenobia e irina la paran pero corta la mitad Asia pero rosweice se entierra su espada en el pecho y también irina y xenobia pero zona hablaría. zona los pilares ya llegaron pero el barrera se destruiría pero kokusibo y tan giro quedaron en shock al ver que su esposa y madre tenía tres espadas en su cuerpo pero las chicas sacarían las espadas y éstas se irían porque ya salía el sol pero tan giro lanza su katana se lo entierra a rías tan giro no huyan no se atrevan a irse malditas solo son unas cobardes rías que estupideces dice ese mocoso acaso no le sirve el cerebro no estamos huyendo ustedes cazadores solos nos escondemos del sol además este enfrentamiento ya tiene unas ganadoras y con esas heridas así pronto morirá pero tan giro empezaría a llorar y también hice y al ver el estado de seroduo kokusibo resiste por favor tendremos que curarte seroduo no te preocupes amor no hace falta ya no me queda tiempo tan giro cuida de tus hermanos cariño siempre te amaré me alegro de estar contigo y cuida a nuestros hijos kokusibo por favor no te vayas quédate conmigo por favor no te vayas no te vayas no seré nada sin ti seroduo tienes a las demás chicas espero que ellas logren sanar tu corazón espero que un día cariño pilares por favor cuiden de mi esposo y de las demás chicas todos como ordené patrona seroduo darling gracias por estar en mi viva nunca te olvidaré sabes me hubiera gustado estar contigo por más tiempo pero ya es hora y así seroduo le dan un beso a kokusibo que este lo corresponde seroduo te amo y así daría su último suspiro y en eso hice y empezaría a llorar y también tan giro kokusibo 000 no por favor por favor por favor no puedo hacerlo sin ti no me dejes malditas juro que las mataré cuando las vea juro que mapagaran y así pegaría un grito muy fuerte y así kokusibo se llevaría el cuerpo de seroduo sin vida hasta el cuartel que venerán a ira y fia y ya saca y nezuko y los padres de isei empezaron a llorar y cerón su funeral donde sufrió más era tan giro nezuko pero más era isei que este no podía aceptar su muerte pero este tenía un objetivo venganza vengar la muerte de seroduo dos semanas después ha pasado dos semanas de la muerte de seroduo isei estaba entrenando más y siempre iba a la tumba de seroduo y siempre lloraba y recordaba los momentos felices con ella y kaundo vio su muerte se llenaba de ira así a las chicas que le quitaron lo que más amaba y un día se empezó a emborracharse con sake pero recordaría que tenía que vengar su muerte de su esposa y dejó de tomar y seguía enredando para poder derrotar a la luna superiores fin de capítulo 5 de segunda temporada